3, 2, 1, ¡execuente! Imagínense que nos transportamos hace 25 años, 26 años y acuérdense que Santa Claus o que los Reyes Magos o su cumpleaños o el Día del Niño les regalan esta cosa. La verdad, los papás de aquel entonces, salvo yo, no querían darles este tipo de cosas a los niños porque eran del diablo, porque descomponían las teles, porque no iban a hacer sus tareas, se iban a quedar ciegos, pocos años después se peleaban los hermanos, pocos años después hasta epilepsia les iba a dar, ¿te acuerdas? pero eso fue con la llegada de Pokémon. Pero imagínense que estamos hace 25 años, ¿tú te acuerdas de mi show? No, 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 justo era lo que hablábamos cuando veníamos para acá, creo que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de disfrutar este tipo de unboxings, porque era más la emoción de tratar de abrirlo, conectarlo en lugar de disfrutar lo que de verdad venía dentro de la caja de cartón y seguramente envuelto de briselle. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, que como decía Gus, sólo 444 mil pesos costaba en ese entonces. Entonces, pues vamos a empezar con un action set, un Nintendo Entertainment System de 8 bits. Pásame un cuchillo, por favor. A ver, ahí va. Imagínense este momento. Nadie lo hizo con tanta... con tanta tranquilidad. Ya, ahorita ya estaría todo... ya estaría conectado. con una caja, la caja la aventabas, por supuesto que la aventabas. Y luego, abrías esto y dices... ¡Uh! ¡Uh! A ver, lo primero... ahí les va. Lo primero que nos encontrábamos era el manual del Nintendo, porque ahora sí nadie sabía cómo conectarlo. No ni siquiera prender y poner el cartucho, sino cómo se conectaba. Entonces, vamos a ver qué traía este manual. Bueno, primero empezamos, ¿sí? Con las instrucciones. Dot Hunt y Mario Bros. A ver, Gus, tú que eres bueno que en inglés. De los patos. Estas visión, es asegurante de que no, nada, eso... por supuesto que no. Luego, luego te ibas, y hay una opción blanco y negro. No manches. Y hay unos cuadritos que decían... ¿Cómo se sabe? ¿Para qué se dio el control? Y decían... ¡No! ¡Yo ya no quiero conectar! Los dibujitos, dibujitos, no, ni siquiera eran fotos. Este, esto era algo así, como el Wikipedia, de aquel entonces. porque si no lo leías aquí, no había forma, de ninguna forma, podías enterarte de todo esto. ¿Cómo se llamaban cada uno de los... de los personajes? En aquel entonces le decíamos muñequitos. Sí, por supuesto. Ahí estaban. Quiero que nadie lo leyó. Todo el mundo se iba a... ¡Ya, ya! ¿Cómo lo conecto? ¿Cómo lo conecto? A ver si este se parece a este. No, pues sí. No, pues sí. Sí debe ser este. A ver, déjame abrirlo. Cuidado, pues si no, no traigo los construcciones para el termino. Y entonces, ahí lo tenías. Y dices, no, pues sí. Sí se parece, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más seguía? No, pues bueno. No, pues bueno. Eh... Ahí más tienes que ver que funcionara. Por supuesto. Pueden ver, de verdad, el estado físico. Que no está nada mal. Está en perfectas condiciones. Obviamente, Leo nos lo tiene muy, muy bien cuidado. Pero pusiera la caja, eh... que espantaba a los papás. Que te decía, bueno, aquí se conecta, esta parte de atrás se conecta a la televisión. Que obviamente, pues no son de plasma, ¿no? Hay que ir buscando poco a poco el conector a corriente. Esto también es una joya, Gus. Mira nada más. Peligro, no abrir. Venía este folleto, que venía prepagado para el servicio postal de Estados Unidos. Y te explicaba también del Nes. Mira nada más las ilustraciones que se cargaban. Esto obviamente ya estaba asociado con Nintendo Power. Una de las revistas más importantes, Gus, que bueno, tú conoces a muchos. Sí, tuve la oportunidad de estar en Seattle, Washington, pero ni siquiera es Seattle. Es muy cerca de Seattle, que se llama la ciudad de Redmond, que es la ciudad de Nintendo y es donde precisamente también está. Ahí vivía, no sé si todavía sigue viviendo, el señor que estaba en segundo y yo ahora creo que es primer lugar de Millonarios del Mundo. Si sabes quién es. No, yo la verdad tengo a Sky. No, pues efectivamente si sabes de quién hablo, ¿no? De... De Gates. Exactamente, el señor Bill Gates. Ahí también tenía su... un puestito de... de... de computadoras. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el librito donde venía explicado la Zapper que te decía, obviamente, la distancia a la que te tenías que poner, dónde tenías que ver tus objetivos, cómo tenías que conectarla porque volvemos a lo mismo. Nadie sabía cómo funcionaba. Y bueno, esta Google tú nos puedes explicar un poquito más antes de irnos a lo que nos surge. ¿Conoces este logo? Wow. ¿Y se acuerdan de este logo? Sí. Se Ito. Se Ito. Ni siquiera era Itochu. Era Se Ito. Y era la... la garantía en México, la policía de garantía que daba el distribuidor en México. Era el único distribuidor. Actualmente, bueno, ya hay muchos distribuidores, importadores de Nintendo y no hay en sí uno oficial. en aquel entonces, el único oficial era Se Ito, aunque también había muchos que lo traían directo, ¿no? Y, pues bueno, el último librito para ya pasarnos directamente al NES. No era el librito, era un post, ni de nada más. ¡Vamos! 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 Aquí dice... A ver, Roca, a ver, Bus... Ahora estás jugando con poder. Ahora estás jugando con poder. Y vean nada más los títulos que habían. ¿Alcanzan a distinguir alguno? ¡Celda! 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 ¡Roam! Pero eso no es tan famoso. ¡Casi no! Y bueno, la parte de atrás, también era como un brote de cómo tenías que conectarlo. La parte... Exactamente. de cómo hacerlo. Y ponerle un pote para que los hijos supieran por si se lo llevaban. Exit. Light Rock, Ice Colton, Mike Tyson, Concha Andrus. Felicito. No había... ¡Qué barbaridad! No había muchos. No había muchos. Les pasó alguna locura. Pero en aquel entonces, sí... ¡Ay! ¿Con cuántos vamos? Este que dices, bueno, este trae una clavija, se parece a algo que yo haya visto antes. aquí en México. Entonces, a ver... El eliminador. El eliminador. El eliminador. Ya me recalcar otra vez. El... Ahora sí que... El excelente estado de este mes. ¿Qué oye? El NX, sí. Sí. Bueno, aquí te van a acordar los 46, 44. Y se hace... Bueno, a ver, esto, ¿a dónde se parece? ¿A dónde se parece? ¿A dónde se parece? Y empezás tratando de hacer... Ah, ah, ah... No, aquí. Aquí. Ahí está. Ya. Ya. Shhh. Ya está de chismosa de que está rayando la cosana. Allá, el chavo dice que nos apuremos porque ya no aguanta los hombros. Y luego, venía una cosa que durante muchos años tratamos a lo mejor varios de nosotros de conectarlo y no más no pudimos. Cable de audio-video. Aquí había unos colorcitos amarillo y rojo que decías... Ah, aquí sí. Aquí está. Este amarillo debe combinar con el amarillo y el rojo con el rojo. Pero del otro lado no sabías dónde conectarlo porque las televisiones muchachitos, chiquitos, no tenían esta entrada de audio-video. Entonces, estamos hablando de la prehistoria. Entonces, tenías que usar este otro que era exactamente buena más. el adaptador cubo coaxial. Este era lo que les decíamos que el NES no era idéntico al de Estados Unidos. Entonces, como muy pocas televisiones en Latinoamérica tenían entrada de audio-video, era para los popochas, nos mandaban el cable coaxial porque este no se vendía en Estados Unidos porque ya todas las teles... Es como si ahorita ya no nos mandaron un HDMI, ¿no? Entonces, así de fácil para los que no nos entiendan. Y viene con el conversador que obviamente se conectaba directamente aquí en la parte de atrás del NES donde estaba la conexión. A ver, aquí. Esto parece... Esto parece... Ahí está. Y esto lo conectabas a la tele al coaxial. Y que no se moviara esa madre, hermano. Hasta que ya no aguantaba o cuando ya te tenías que exactamente cuando te dolía el dedo o ya cuando te tenías que ir que te costaba trabajo y ya está con pinzas. Bueno, aquí tenemos otro de los convertidores. Ah, ¿se acuerdan de este? ¡Sapatero! ¡Sapatero! Este también está cerradito. Sí. Este era... ¿No abrimos? ¡No! ¡No abrimos! 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 Ahí está con la grapa. Yo creo que ya no vale más de 44 mil, 44 mil, ¿eh? Ya se llamaron un cuchillo. Y ahí está. Y esto lo conectabas y aquí tenía los alambritos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no sirve mi Nintendo! ¡Sí! Aquí está. Está aquí, pero... que tienes que... A ver, tráete... tráete un cuchillo de cocina. ¡No! ¡De salvador muestra! Un cuchillito de cocina. Y aquí tenías el... 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 el adaptador, por si no... te alcanzabas, si no tenías... la televisión ideal. Poco... poco a poco... poco a poco le ibas tratando de entender. Y decías... bueno... ¡Ya! ¡Ya lo tengo! Ya pasamos... a... lo divertido. Y tenemos dos joyas. Que también... vale la pena sacarlas. De modo, Leo. Gracias, Leo, por hacer todo esto para la gente de EGS. ¡Woooh! 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 ¡Y si! ¡Woooh! ¡Woooh! Antes se jugaba dos botones. ¿Cómo ven? ¡Woooh! Que huele, ¿eh? Aceptar y calceta. Y con eso era suficiente, ¿eh? en aquel entonces. A y B. ¿Sabes qué fue ahí? Yo creo lo que más... y... se apretó en esta onda, en esta secuencia. ¿Qué fue? Yo creo que un... Arriba, arriba. Abajo, abajo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vea. Vea. Ok. Lo digo con Pietro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces con este? Cada vez que jugas contra... hicimos la clave de control. Jugábamos contra, que era un... juego maravilloso. Un shooter que... ahí se las anda dando con... Kale o con... este... ¿Qué tal? Lo que quieras. Y bueno, vamos a la última parte. La más colorida. Vamos a cuidarme. Una pistola Zapper. que obviamente... muchos decíamos... ¡Qué maravilla! ¿Cómo funciona? Algunos de ustedes... supongo que ya saben... cuál es la... este... el proceso que realmente... funciona en la Zapper. O... Síguense. ¿Qué es esto? ¡Oh! Yo también... Bueno, pues... resulta que tiene un espejito en la parte de adentro. Entonces... lo que hace es... saca... Espérate... Espérate... No, en los lentes. En los lentes. Exacto. Entonces, en ese espejito se reflejaba en tu pantalla, mandaba... la luz... y en el espejito cachaba en dónde estaban cayendo tus disparos. Es por eso que nosotros detectábamos... Si te pegabas a la pantalla, porque muchos lo hicimos y no diré que no, para darle a los... como a ti. Exactamente. A los malditos patos, para que no saliera el pinche perro. Así era lo que hacíamos. Entonces, ese era el verdadero proceso de cómo funcionara la Zapper. Pero... O sea... Sí, imagínense. Realmente estabas disparándole a la tele y la tele reaccionaba. En aquel entonces la locura era de... No... No... No logro entender qué pasa, cómo está la cosa. Y esto era como magia, como... Todavía... Todavía lo sentimos. Sobre todo los que están aquí, los que estamos aquí, que... 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 Que vivimos esa... Esa parte inicial de... De los videojuegos en México. Afortunadamente tenemos esa parte de la nostalgia que la vamos a seguir viviendo durante muchos años. Y estos, los que tengan la oportunidad de verdad, huele a infancia. Este era el plastiquito donde cuidábamos los videos, nuestros cassettes. Miren... ¡ÓSALER! 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 No, es que no quiero que fueran con un son... pero... No, 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 no. Era parte oficial y era un poquito más parecido al Famicom, al original de Japon Bus. Obviamente también tenía el convertidor, el DRF para que pudiéramos conectarlos, los... los coibles que teníamos coaxial en ese entonces en Latinoamérica. y el canal 3 el famoso canal 3 bueno en el 3 o en el 4 y bueno obviamente la consola también cuidadita otra vez por Leo, tenemos aquí nuestro modelo de pelo largo que nos está enseñando muy bonito este modelo del Ness Junior y también venía con sus instructivos espérame es que le falta la ranura aquí ¿dónde tenías la casera? ábrelo chavo de acá arriba no es que este es ya muy moderno para mí este si era como para el Chample como para que creyeras que tenías el Super Ness el huesito si de hecho este diseño muchos recuerdan que era cuando ya había salido el Super Ness entonces era como un plus extra de Nintendo para volver a enamorar con el Ness y este era el póster que venía y ya te decían aquí ya salió Zelda como en el anterior si recuerdan pero aquí ya había salido el 2 que era The Adventures of Kingdom obviamente un plataformero que ganó muchos de la saga les gustó a ustedes si les gustaba el 2 si la verdad es mejor en el primero pues realmente estoy muy muy contento muchísimas gracias a nuestro amigo Leo a todo a todo su equipo a todo el equipo el señor Chimisco que también es parte fundamental de Cero Control todos siguen a Cero Control vean los capítulos que estamos subiendo a YouTube síganos en Twitter síganos en nuestra página que es Cero Control un punto MX cero con Z sí y bueno a partir del 15 de octubre vamos a darles una sorpresa en toda la parte de web porque bueno no les podemos adelantar no, no, no a partir del 15 de octubre quédense a la página van a tener una nueva información y nos acercamos con otros chavos que saben bastante bastante de videojuegos y bueno pues estaremos trabajando de manera conjunta de verdad muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias a Leo porque sin él un aplauso por favor ¿cómo te despides tú generalmente? ¡Adiós amiguitos! ¡No, no, no! ¡Ese nos cae! ¡Ese nos cae! ¡Ah, no, no! muchísimas gracias y sí estamos en contact gracias ¡Adiós amiguitos! ¡Suscríbete al canal!